Hoy, jornada de eliminación, son seis las cocineras que quedaron en zona de riesgo. Jessica, Claudia, Celestre, Sandra, Belén y Carlet. Una de ellas, lamentablemente hoy, será despedida del restaurante. Tendremos dos rondas de cocina. En cada ronda, una cocinera entrará en zona de eliminación. Al final, dos cocineras se enfrentarán en un duelo y una de ellas será despedida. Buenas tardes, cocineras. Buenas. ¿Cómo están? Bien, tranqui. Bueno, estén tranquilas, no sé si tanto, porque hoy tenemos un jurado de lujo conformado por dos invitados. Ellos serán los encargados de observar durante todo el tiempo de cocina a las cocineras y al final de la jornada decidir cuál de ellas queda despedida. Vamos a presentar al jurado entonces nuestro primer invitado. Es chef, trabajó en Europa y Argentina tiene un restaurante. En Cardales, bienvenido, Franco Malasiza. Hola, Franco. Hola. Qué lindo tenerte de vuelta con nosotros. Hola, hermoso, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Estoy bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá todos. Qué desafío tenés hoy, ¿eh? Otra vez. Por delante. Son decisiones difíciles que hay que tomar, pero son decisiones que toman los que saben. Nuestro próximo invitado es cocinero. Cumplió su sueño de cocinar frente al mar con su restaurante de Cariló y Parador en Pinamar. Bienvenido, Pedro de Muro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Qué hermoso. Tano, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Qué lindo cocinar frente al mar. Un sueño cumplido, la verdad que sí. Tengo unas ganas de hacerme una escapada a la playita. Cuando quieras, cuando quieras están todos invitados. Bueno, la verdad que los dos hoy tienen un desafío enorme, ¿eh? Porque van a ser los que van a decidir cuál es la cocinera de las seis que están en zona de riesgo que hoy es despedida del restaurante. Son exigentes, me imagino, a la hora de ir a cenar a un restaurante con los platos que reciben. ¿En dónde ponen la exigencia, Franco? Mirá, temperatura del plato tiene que estar, porque si no se enfría. Sí. Después punto de cocción, seguramente. Bien. La salsa que esté a punto. Si hay salsa que esté a punto. A punto que no sea agua ni tampoco... Que no sea ni una sopita. Ok, muy bien. Y bueno, nada, y después evaluar como artísticamente... Los sabores, por supuesto. Le ponés mucha atención, Pedro, también a la estética, a la presentación. Yo creo que la estética es una parte visual muy importante cuando llega al plato. Es como tu primer contacto, ¿no? Con el cocinero, en la cocina. Exacto. Así que eso es muy importante, el sabor, por supuesto. Es un día donde los cocineros, las cocineras tienen que prestar atención a absolutamente todo. Van a estar del otro lado del pasaplato, desde ahí van a monitorear todo lo que sucede en las cocinas y sobre el final van a tener que tomar esta gran decisión. Los invito entonces a ir del otro lado. Muchísimas gracias. Un aplauso para...